El gobierno nacional avanza en las negociaciones para la compra de vacunas contra el COVID-19. Por el momento, los contactos se adelantan con seis laboratorios. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confía en tener la vacuna contra el COVID-19 por tarde en junio del próximo año. Directamente con laboratorio farmacéutico estaremos adquiriendo otros cinco millones adicionales de vacunas dirigidas específicamente hacia lograr coberturas durante el primer semestre del año 2021. Dentro de ese grupo, entre ambos grupos, entra la vacuna de Pfizer, ya que estamos adelantando con ellos negociaciones bilaterales. Para el segundo semestre del próximo año también está listo otro gran lote de vacunas. Ya hemos adquirido vacunas para 10 millones de personas a través del mecanismo multilateral COVAX y las cuales estarán disponibles a partir del segundo semestre de 2021. Estas y las otras vacunas que espera adquirir el gobierno no serán de un solo laboratorio. La estrategia de Colombia es negociar con varios de ellos. Estamos igualmente haciendo seguimiento a las cinco o seis vacunas, proyectos de desarrollo de vacunas que están en ese momento liderando el proceso y nosotros creemos que también estamos haciendo todas las negociaciones con ellos. En relación con la vacuna de Pfizer y BioNTech, el ministro precisó que ahora esperan la segunda parte de los resultados de las pruebas. Tenemos eficacia que en ese momento ya está, hace el anuncio y después con las aprobaciones de la FDA, de la EMA y las demás y el propio INVIMA estaremos revisando el tema de eficacia de esta vacuna, así como de las vacunas que estén disponibles en su momento. Las vacunas contra el COVID-19 serán distribuidas por el Ministerio de Salud sin costo para los colombianos.